La 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 Hoy dejaré de buscar todas las cosas que no tengo para poder avanzar dicen que soy austero y que le temo a la autoridad pero quiero vivir con dignidad camino por las calles sin nada que hacer son muchos los lugares ahora hay que correr cuadras y cuadras para descansar y 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